Música Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva con demora a mi salvador Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar con demora a Jesús Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar con demora a mi salvador Tribulación, over, tribulación, over, con demora a Jesús Tribulación, la tribulación Ponte por a mi salvador Cristo es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo para mí Eres mi hermano, eres mi hija, eres mi padre, eres mi madre Cristo es todo para mí Esto es todo, es todo, es todo para mí Esto es todo, es todo, es todo para mí Eres mi hermano, eres mi hija, eres mi padre, eres mi madre Esto es todo para mí Hay una tierra, hay una tierra, hay una tierra, hay una luz de mora Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, donde mora mi salvador Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar Donde mora Jesús Ay, yo quiero estar, ay, yo quiero estar Donde mora mi salvador Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá Donde mora Jesús Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá Donde mora mi salvador Cristo es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo para mí Él es mi hermano, él es mi hijo, él es mi padre, él es mi rey Cristo es todo para mí Él es mi padre, 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 él es mi este canto este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar dice este canto y no me canso